volquetas, pero también nos aclaran que no es protesta, que no están protestando, sino es una especie de reunión de dueños de volquetas, una tradición que ha pasado de generación en generación y esto lo hacen como para despedir el año y estar juntos. Ahí se encuentra nuestra compañera que ha estado de turno, Mariel Arteaga. Mariel, muy buenas. Muy buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Mire, nos ubicamos en el anillo periférico a esta hora en donde se está realizando este desfile poco usual, realmente muy inusual que se realice, pero me encuentro con doña Ana que nos ha hecho el llamado para que vengamos aquí a mostrarlo. Cuéntenos por qué se está realizando esta actividad. María, para, bueno, para reunir, queríamos hacer lo que en grande, verdad, pero como es primera vez, para reunir a los volqueteros, así llamados volqueteros. Esto viene de tantos años atrás, bueno, nosotros como familia crecimos en el ambiente ya de volquetas. Mi papá pues ya nos crió. Todos los hermanos, somos cinco hermanos criados en este ambiente de volqueta. Mi papá ya murió y el legado quedó. Mis hermanos continúan y aquí estamos. Esto es algo muy bonito, una experiencia para que inolvidable. Es primera vez esta caravana de volquetas a nivel de capital y por ser primera vez, pues está muy bonito. Así es, vemos que las volquetas pues van con sus luces encendidas, vienen retumbando pues los sonidos tradicionales de los volqueteros, pero vemos también una emoción de parte de las personas que pasan y que los saludan. ¿Eso es satisfactorio para ustedes? Uy, sí, claro, que reconocen pues lo bonito de esto. Ver que la gente se alegra al mirar esta novedad, porque para todo mundo creo que es una novedad. Primera vez que se hace una caravana de volquetas en la capital. Sí. Bueno, y vemos también aquí con nuestro compañero Joseph Hernández, porque esta actividad que se está realizando aquí en la capital de la república, pues sin lugar a dudas, le pone otro sentido, le pone otro sentido a esto de las volquetas. Vamos sobre una de ellas, abogado Pablo Gerardo Matamoros, precisamente porque les queríamos mostrar pues cómo se vive la adrenalina de los amigos volqueteros, precisamente que en esta ocasión pues van vacíos, pero van llenos de emoción. Llenos de emoción, llenos de alegría. Nosotros como familia, pues la parte de la familia estamos acá, porque mis hermanos, mis otros hermanos no pudieron estar con nosotros, pero aquí estamos, felices de compartir este momento con todos los volqueteros. ¿Qué recorrido van a hacer? Vamos a dar la vuelta por el Luarque y vamos a agarrar anillo periférico, creo que vamos a terminar en Suyapa. En Suyapa. Sí. Con una bonita actividad también siempre compartiendo en familia. Compartiendo en familia, más que todo esto, la familia volqueteros. Excelente, bueno, doña Ana. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, si no tiene consultas, miren, hoy dejamos los tacones a un lado y andamos también haciendo el trabajo volquetero, ¿verdad? Trabajo de volqueteros hoy. Abogado, si no tiene consultas, retorno con ustedes a los estudios, con este bonito ambiente que se vive aquí en el anillo periférico, en donde miren cuántas volquetas han salido, cuántas personas han salido a desfilar, a mostrar un show diferente a los capitalinos. Abogado. Bueno, solamente si el camarurafo yo sé que está en una posición difícil, va en movimiento a la volqueta. Está en una posición bien difícil, pero si podemos ver las otras volquetas que siempre van ahí, ojalá que no encuentren un límite de velocidad, porque si no se van a caer todos. Pero un límite de altura, quiere decir, un límite de altura, porque velocidad van despacio, una caravana, pero por primera vez que se hace esto, es como para incentivar y dar a conocer este trabajo, que también es importante, de conductores de volquetas que realizan este trabajo, la mayoría pues llevando arena de un lugar a otro. Mire, esta toma importante de la caravana, y también a Mariel, a ver si se puede tirar ahí a la parte de atrás de la volqueta, y es impresionante, impresionante ahí la cantidad de volquetas que van, son iniciativas, iniciativas que un momento dado, pues también de manera moral, de entusiasmo para las personas que trabajan en este rubro. O a la que así también lo hagan en otros sectores del país, no solamente en la capital. Así que felicidades a las personas que laboran en las volquetas. Mariel, ya para despedirnos, sus palabras finales. Bueno, el sonido es ensordecedor, la verdad, se escucha bien fuerte, pero aquí vamos, abogados, no nos vamos a caer, no se preocupe. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Mariel, y seguimos nosotros con más noticias. Gracias.